Ahora sí cambiamos de tema y nos metemos de lleno a lo que dejó la fiesta nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. En esta primera parte hacemos un repaso de cómo estuvieron trabajando algunos de los comedores. Este es el caso de la EPED número 11. El director de la institución, Carlos Ferreira, nos indicó que las ventas no fueron acorde, por ejemplo, a años anteriores, que habían esperado y planificado contar con más comensales, pero indudablemente la situación económica y la condición climática no ayudaron. Tuvimos un movimiento menor al año anterior, eso se notó y se hizo sentir, ¿no es cierto?, que el movimiento, más allá de que tuvimos un clima bastante desfavorable, ¿no es cierto?, pero los días en que se podría haber recuperado, realmente la cantidad de gente, o sea, lo esperado no era lo que nosotros teníamos previsto como el año anterior. ¿Estuvieron trabajando con los alumnos y docentes? Sí, 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 siempre están los colaboradores, los nuestros como son los alumnos, sus padres y los docentes, aparte de decir, que trabajan como colaboradores nuestros todos los años. ¿Qué han podido ofrecer ustedes este año? Bueno, nosotros tenemos nuestros clásicos, que son las comidas rápidas, como las empanadas, las hamburguesas nuestras y panchos nada más. También para ustedes es una pista muy especial, teniendo en cuenta que también han trabajado con un grupo de chicos en la cantina del salón. Sí, sí, claro, fue a pedido de la promotora, ¿no es cierto?, como somos parte o socios de la promotora, entonces ellos utilizan ese recurso, nosotros a su vez hacemos extensivo eso como práctica a los alumnos, o sea, que les sirve también de experiencia a alumnos y a los docentes que los acompañan. También tuvimos la oportunidad de dialogar con Norberto Vallestorfer, porque el Instituto Carlos Culmey una vez más estuvo ofreciendo su servicio gastronómico en el Parque Juan Fortis, en el marco de nuestra fiesta. Vallestorfer indicó desde un punto de vista positivo que el balance es a favor, sin embargo, haciendo un análisis mucho más detallado, por ejemplo, con respecto al año 2016, al año pasado, los comensales fueron mucho menos. Vamos a compartir la entrevista. Bien, la expectativa era muy grande, lamentablemente la lluvia del día miércoles, que impidió que se realice el desfile inaugural, tanto la lluvia del día jueves como el día viernes, perjudicó un poquito la afluencia de público al Parque Fortis, y por lo tanto también a los distintos locales gastronómicos, entre ellos el nuestro, ¿sí? Pero bueno, el balance, a pesar de estos tres días que no fueron del todo bien, es positivo, altamente positivo. No pudimos llegar por ahí a nuestro objetivo, que era mínimamente la cantidad de comensales del año anterior, del año 2016, pero bueno, muy contentos por la colaboración de toda nuestra comunidad educativa, tanto de padres, docentes, alumnos, cubrimos alrededor de 300 turnos de trabajo, y bueno, han trabajando realmente bien, con el único objetivo, digamos, de apoyar la escuela de sus hijos, ¿sí? El día jueves fue el día más complicado por el corto de energía eléctrica, digamos, tuvimos que conseguir generadores de energía justamente por los equipos de frío, ¿sí? Pero, como bien saben, ese día el parque directamente se cerró, y bueno, ninguno de los locales trabajó, pero fue una preocupación mantener toda la cadena de frío de los alimentos, y bueno, se logró con equipos generadores. Es hora de volver, por ahí algunas cosas, de pagar, y bueno, calculo que en una semana más ya estaremos con números bastante aproximados del resultado de la participación en la fiesta nacional de la Orquídea provincial de la Florida.